En medio de lágrimas de familiares y honores militares fue recibido en el aeropuerto Antonio Nariño los restos mortales del cadete Carlos Daniel Campaña, quien perdió la vida en el atentado perpetuado en la Escuela General Santander. Son situaciones muy críticas que se presentaron, como es de conocimiento de todo el mundo y nosotros seguimos acompañando a la familia, no solamente en este momento de dolor, sino que vamos a seguirle prestando todo el acompañamiento a la familia y fuera de eso pues vamos a continuar trabajando para garantizarle a todos los colombianos una Colombia segura y en paz. En un avión de la Policía Nacional fue trasladado desde Bogotá y luego el cortejo fúnebre del cadete fue trasladado a Pasto, donde se realizó una ceremonia en la iglesia a la catedral. Hoy lo he manifestado que Puerres vuelve a ser víctima de la violencia, hoy Puerres ser víctima de este conflicto armado absurdo, este conflicto armado sin sentido que lastimosamente tenemos en nuestro país. Hoy perdemos un hijo de nuestra tierra, un hijo del municipio de Puerres y estamos acá con mucha gente de Puerres que nos duele, es el sentir de nosotros acompañando a quien en vida fue el cadete Carlos Daniel Campaña Huertas. Familiares y amigos del cadete de 19 años despedirán a su ser querido en el municipio de Puerres, de donde era oriundo, con una ceremonia especial en la iglesia principal.